¡Suscríbete al canal! Y al Chompiras Con Florinda Mesa Rubén Aguirre Edgar Vivar Raúl Chato Padilla Angelines Fernández Horacio Gómez Y María Antonieta de las Nieves Como la chilindrina Libreto y dirección general Roberto Gómez Bolaño Este es el programa número uno De la televisión humorística Chespirito En esta ocasión interpretando Al Chavo Al Chapulín Colorado Al Chompiras Y a Chaparrón Bonaparte Con Florinda Mesa Rubén Aguirre Edgar Vivar Raúl Chato Padilla Angelines Fernández Horacio Gómez Y María Antonieta de las Nieves Como la chilindrina Productora Carmen Ochoa de García Rádio 21 22 22 23 23 24